Música Cuando se trata del campo minado de la Universidad de Medellín, personas de todo el mundo vienen a conocerlo. Esta vez le tocó el turno a los estudiantes de maestría de la Universidad Libre Seccional Pereira. Esto es El Info. Música La visita a la maestría en Derecho Penal Corte 3 de la Universidad Libre Seccional Pereira a la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y a varias dependencias de ella como el laboratorio de neurociencia, como el laboratorio de terrorismo, fue una experiencia muy enriquecedora para los 18 estudiantes que conforman este cohorte, fiscales, jueces, defensores públicos, abogados, litigantes y consultorios. Música Indudablemente la Universidad de Medellín es una universidad reconocida en el plano regional, nacional e internacional. Nosotros al visitar la maestría en Derecho Procesal y especialmente en el Seminario de Problemáticas en el Derecho Procesal Penal Colombiano, encontramos una academia completamente renovada que le está apuntando no solo a los temas de impacto, sino que le está apuntando a lo que son la formación de los juristas a través de las grandes problemáticas que se presentan en el ejercicio de la labor como abogados penalistas. Música Los estudiantes de la maestría en Derecho Procesal son muy convalidados porque permiten aprender de las fortalezas de una institución educativa y enriquecer no solo a aquellos estudiantes que en este caso forman parte de la Universidad de Medellín, sino también nosotros a través de los distintos convenios que tenemos de la Universidad Libre, seccional Pereira. Muchos de nosotros hemos sido estudiantes de la maestría en Derecho Procesal, conocemos las fortalezas que se tienen y consideramos que en este compartir de experiencias significativas y en esta construcción colectiva del conocimiento, somos pioneros en dar estas primeras experiencias de educación superior en el país. Consideramos que ha sido una experiencia completamente fructífera, gratificante, formadora y expresamos los agradecimientos a todas las directivas de la Universidad de Medellín, al doctor Néstor Incapié, su rector, al señor decano Francisco Valderrama y a la directora del doctorado y la maestría en Derecho Procesal, la doctora Mónica María Bustamán. Nos llevamos la mejor impresión de la Universidad de Medellín, reconocemos que es una facultad y una universidad completamente innovadora y que es ejemplo de educación superior en el país. Este recorrido terminó siendo todo un éxito para todos estos estudiantes que ya ejercen su profesión como abogados y quieren alcanzar el nivel de maestría, ya que entender cómo funcionan ciertos hechos los va a ayudar a desarrollar de mejor manera su profesión. Nos vemos en otro Info.